Queridos estudiantes, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, espero que les haya servido la primera cápsula de la asignatura de filosofía en donde estuvimos viendo esta misma pregunta, que es que todas las personas podíamos filosofar o no, porque en realidad lo que estamos viendo son ciertas características del que hace el filosófico, pero para poder haber dado respuesta a esta pregunta, primero teníamos que saber qué era filosofía, dónde y cuándo se originó y cuál era su finalidad, ¿cierto? Una vez que vimos eso, comenzamos a darnos cuenta de que tal vez nosotros o tal vez sí podemos filosofar las personas, pero ¿todos nosotros podemos filosofar? O tal vez hacernos la pregunta, ¿todos hacemos eso de filosofar? Y frente a esto, ¿qué características puede definir a la filosofía? O si es que todos llegásemos a poder filosofar, ¿qué requisitos deberían haber en filosofía para que todos lo pudiéramos hacer o todos lo llevemos a cabo? O esas son ciertas preguntas que vamos a intentar dar respuesta en esta clase, ¿ya? Vamos relajándonos, ¿cierto? Y tomando apunte a esta cápsula. Vamos a comenzar con una breve lectura que yo les voy a dar a conocer, ¿ya? Y que da a entender ciertas características de lo que es el quehacer filosófico. O ciertas características también del tipo de preguntas que se hacen en filosofía. Presten atención, que se las voy a leer. Aquí aparece. Como dice acá, la preocupación principal de la filosofía es cuestionar y entender ideas muy comunes que todos usamos cotidianamente, sin pensar acerca de ellas. Un historiador podría preguntar, ¿qué pasó en un periodo del pasado? Pero un filósofo se preguntará, ¿qué es el tiempo? Un matemático podría investigar las relaciones entre los números, pero un filósofo se va a preguntar, ¿qué es un número? Un físico podría preguntarse, ¿de qué están hechos los átomos? O, ¿cómo se explicaría la gravedad? Pero un filósofo preguntará, ¿cómo podemos saber que hay algo fuera de nuestras propias mentes? Un psicólogo podría investigar cómo los niños aprenden el lenguaje, pero un filósofo preguntará, ¿qué hace que una palabra signifique algo? Cualquiera podría preguntar si es correcto volarse en un cine sin pagar, pero un filósofo se va a preguntar, ¿qué hace que una acción sea correcta o incorrecta? Frente a este tipo de textos, queridos estudiantes, lo que se quiere hacer es ver cuál es la finalidad acá de la filosofía, qué es lo que se hace, o en qué nos diferenciamos de todas estas preguntas, de todas estas interrogantes que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Ya? Como ya les había comentado en la cápsula anterior, nosotros como seres humanos que somos, somos curiosos, queremos saber, queremos saber el por qué, el para qué de las cosas, ¿cierto? Siempre hemos querido saber eso desde el principio de la existencia de la humanidad, pero a diferencia de cualquier pregunta que nosotros como seres humanos nos hagamos, en filosofía nos hacemos preguntas un poco más profundas, un poco más complicadas y tal vez difíciles de responder, ¿ya? Vamos a intentar ir, ¿ya? Vamos a intentar ir no solo a lo que es lo superficial, a lo que nosotros podríamos llegar a ver, sino que vamos a intentar ir más allá, intentar ir a lo que es el origen del problema que se me presenta, ¿ya? Ahora, como puede ser el caso de que ustedes aquí están observando este video, ¿cierto? Yo les podría preguntar a ustedes, queridos estudiantes, ¿de qué color son los lentes que está usando la profesora en este momento? Aquí, cualquiera que esté observando este video, que esté observando esa pantalla que aparece ahí, ¿cierto? Esa pantalla pequeñita donde aparezco yo, puede llegar a dar con el color de los lentes que yo estoy usando, pero ese tipo de preguntas no son de carácter filosófico, por supuesto que no, y son parte de lo que es nuestra realidad, de nuestra cotidianidad, ¿cierto? Pero si yo les preguntase, ¿el color puede existir por sí mismo o necesita de algún objeto para poder existir? ¿Esa pregunta es fácil de responder? ¿Es lo mismo que responder sobre cuál es el color de los lentes que estoy usando? Claramente no. ¿Ya? Esa pregunta ya tiene un tinte más filosófico, en donde para poder llegar a una respuesta necesito de un cierto grado de reflexión, necesito hacer uso de mi intelecto, ¿cierto? Y también necesito de un tiempo para poder pensar bien en la respuesta y también en cuáles son los argumentos que yo voy a dar para esta respuesta. Porque como ya habíamos dicho, ¿cierto? Filosofía nace para poder dar respuesta a ciertas interrogantes que tenemos, pero esas respuestas tienen que ser argumentadas. Vamos a pasar a ver ahora, porque esto es como para comenzar simplemente, vamos a pasar a ver ciertas características, digámoslo así, o ciertos requisitos que deberíamos tener si es que queremos adentrarnos en lo que es este mundo de la filosofía. Ahora, el primer requisito, queridos estudiantes, es este, el de tomar conciencia de nuestra propia ignorancia. ¿Ya? Ustedes se preguntarán, ¿a qué va la profesora con esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, les comento que hay una filósofa que se llama de la cortina que nos habla sobre esto y que nos dice que nosotros como seres humanos, que somos, de vez en cuando no tomamos conciencia de que hay muchas cosas que ignoramos, hay muchas cosas que no sabemos, ¿ya? En este mundo en el que nosotros habitamos, hay muchas cosas que nosotros sabemos, que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia, a lo largo de nuestros estudios, ¿cierto? Pero con todos nuestros estudios, o con toda la experiencia que nosotros lleguemos a tener, no podemos no darnos cuenta de que hay un montón de cosas que no sabemos, ¿ya? Y que necesitamos darnos cuenta de que hay un montón de cosas que no sabemos, y ahí en este mundo que nosotros habitamos, hay muchas cosas que desconocemos todavía. Y si no nos damos cuenta de ello, ¿nos vamos a estar haciendo preguntas? ¿Quién cree saberlo todo le va a estar haciendo preguntas? ¿Le va a nacer esa curiosidad de algo? Difícil, difícil, queridos estudiantes. A quien le nace ciertas preguntas, ¿cierto? Quien se asombra con las cosas, quien quiere saber el por qué y el para qué de algo, se asombra con un fenómeno. En fin, lo hace porque tiene cierto grado de conciencia de que no lo conoce todo, ¿ya? Y que tal vez que no conoce aquello de lo que se está preguntando. Así que eso, queridos estudiantes, en este caso, ¿cierto? Para adentrarnos en este mundo de hacer filosofía, de filosofar, ¿cierto? De que todos nosotros podamos hacer filosofía, lo primero es tomar conciencia de esta ignorancia. Y más que nada, podríamos especificarlo como tener un cierto grado de humildad, ¿cierto? Frente a la vida, al entorno y al conocimiento que tenemos. Porque hay mucho que sabemos, pero también hay un montón más que no conocemos todavía, que no lo sabemos. Ese es el primer punto. El segundo punto, queridos estudiantes, como requisito para hacer filosofía, ¿cierto? Para que nosotros podamos llegar a hacer filosofía en algún momento, si es que lo quisiéramos hacer, es tener en cuenta que la filosofía en sí se debe llevar a la práctica, ¿ya? ¿Cómo puede llevarse a la práctica la filosofía? Ya dijimos, filosofía en sí es plantearse preguntas. Preguntas de carácter mucho más complejo, que no están aquí en lo que es la cotidianeidad, ¿cierto? Pero se preguntan un poquitito más profundas, que nos llegan a lo que es la reflexión, e intentar nosotros encontrar una respuesta a esa pregunta. Una respuesta y también los argumentos de esta. La filosofía, queridos estudiantes, es una disciplina que no se puede dejar solo en lo que es los textos. No es solo teoría. Aquí ustedes no van a ver solo lo que es historia de la filosofía, algo que yo voy a escribir en mi cuaderno, me lo voy a aprender de memoria para la prueba, y sería, no, ese no es el ideal. El ideal es que ustedes, una vez que aprendan más o menos de qué es la filosofía, de qué es lo que trata, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de esta? En fin, intenten llevar la filosofía a lo que es la práctica, a lo que es su vida diaria. ¿Ya? Porque la filosofía en este sentido nos sirve un montón. Como ya les había comentado, ¿cierto? La filosofía tiene mucha relación con lo que es la parte reflexiva del ser humano y la parte intelectual. Tenemos que hacer uso de nuestra razón para poder dar respuesta a todas las interrogantes que vamos teniendo. ¿Y qué mejor que intentar dar nosotros esa respuesta y que no sea la otra persona la que nos da la respuesta? O como puede ser en el caso, si no lo llevo a la práctica, si te lo dejo solo en los libros, que el libro solamente me dé la respuesta. ¿Sería mejor, sería ideal que nosotros buscáramos esa respuesta? ¿Ya? Así que ese es como uno de los segundos, el segundo requisito para poder ver si es que todos podemos hacer o no filosofía. Tercer requisito, o tercera característica, digamoslo así. Filosofía en sí parte, queridos estudiantes, de lo que son las preguntas cotidianas. Y esto ya lo vimos, lo vimos en el texto que leí al principio y en el ejemplo que les di de mis lentes. Hicimos preguntas cotidianas. Pero de esas preguntas cotidianas, ¿qué hicimos? Intentamos buscar otra pregunta, otra pregunta mucho más profunda, mucho más reflexiva, que a nosotros tal vez nos desencajara, ¿cierto? Y que nosotros intentáramos buscar esa respuesta frente a esa pregunta. Y eso es lo que pasa aquí con las preguntas de carácter mucho más cotidiano. Como puede ser el ejemplo que aparece acá, ¿cierto? Es una pregunta de carácter cotidiano. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? No, es una pregunta fácil, muy fácil de responder, como lo puede ser el color de los lentes de la profesora. Por supuesto que no. Pero aún así, parte de ciertas preguntas de carácter cotidiano. Pero si la intentamos buscar más allá, ¿cierto? Intentando llegar tal vez al origen de lo que es esta pregunta, al origen del problema en sí, ¿cierto? ¿De qué vino primero, el huevo o la gallina? Tal vez nos podríamos preguntar, ¿cuál es el inicio de todo? ¿Cómo se originó todo? ¿Cuál es el origen de todo? ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que ese tipo de preguntas son mucho más complejas, mucho más complicadas, ¿cierto? Pero sí, como les digo, vienen igualmente de preguntas mucho más cotidianas. Solo que tenemos que ir más allá, más allá de lo que nosotros vemos. Eso es lo que se hace en filosofía. ¿Ya? Tercer requisito. Vamos por el cuarto. Opinar no es filosofar. Las preguntas en filosofía tienen más de una respuesta válida. Si yo vuelvo frente a lo que es la pregunta sobre si el color existe en sí mismo o tiene que existir con cierto grado de dependencia de algún objeto para poder ser reflejado, pueden haber un montón de respuestas frente a eso. Las más simples podrían ser la verdad es que el color existe con independencia del objeto o la otra no, el color no existe por sí mismo. Necesita de un objeto para verse reflejado. ¿Esas respuestas son de carácter filosófico si yo se las dejo solo así? ¿Esas respuestas, queridos estudiantes, si yo las dejo solo así, no son de carácter filosófico? ¿Por qué? Porque esas respuestas muestran una opinión, una postura al respecto. Sí, ¿cierto? Cualquier persona podría tener una postura sobre esa pregunta y mostrarla. Pero esa postura, si no tiene respaldos de base, si no tiene argumentos, si no tiene una reflexión detrás, ¿cierto? No es filosofía. Porque como ya habíamos dicho, filosofía es una disciplina que nace para poder dar respuesta a estas interrogantes que nosotros tenemos, pero una respuesta argumentada, basándose en evidencias. Lo ideal para que yo pueda hacer filosofía es intentar validar mi opinión de alguna manera. ¿Cómo lo puedo validar? ¿Cómo puedo validar mi opinión o respaldarla para que las otras personas se vean convencidas de que lo que yo opino es de esa manera? ¿O de que mi punto de vista es así realmente? Respaldándolo con cierta evidencia, buscando por qué yo digo que el objeto, o sea, que el color necesita de un objeto para poder existir o no. ¿Por qué es que yo digo esto? ¿Cuáles son mis argumentos de base? ¿Ya? Entonces, para que tengan en cuenta, ¿cierto? Para hacer filosofía necesito de reflexionar, necesito de buscar esos argumentos, ¿cierto? Para poder respaldar lo que es mi opinión, respaldar mi punto de vista. Porque una opinión así como así, no es nada, no es filosofía. ¿Ya? Vamos con el cuarto requisito, ¿cierto? Vamos ya hacia lo que es el último, no requisito, sino que característica y que se relaciona bastante con todo lo que hemos visto a lo largo de esta cápsula y la cápsula anterior. Bueno, filosofía, queridos estudiantes, viene siendo la base del conocimiento científico, o como se le considera muchas veces, viene siendo la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Como ya les había dicho, en la antigüedad, había formas de responder a todas las interrogantes que nosotros teníamos como seres humanos, ¿cierto? Para poder ver por qué es que ocurrían ciertos fenómenos, como pueden ser fenómenos de la naturaleza o fenómenos en general. Podíamos dar respuesta a esas preguntas, pero esas respuestas, antiguamente, eran de carácter ficticio. Se intentaba responder, pero llegando, aludiendo a ciertas deidades, ciertos dioses, hasta que llegó filosofía, ¿cierto? Lobos, la razón, donde intentaron buscar respuestas, pero respuestas que fuesen más argumentadas, basadas en la evidencia. Esas respuestas tenían que concordar con lo que era la realidad en la que nosotros vivíamos. En este caso tenemos que filosofía es la disciplina que sienta las bases para que se cree el resto de lo que es el conocimiento científico o el resto de lo que vienen siendo las diferentes ciencias que existen actualmente. Sin ese gran paso de lo que es el mito al logos que hace que se inicie la filosofía, todo lo que conocemos como ciencia actualmente tal vez ni siquiera existiría. Así que sí, la filosofía es la base del conocimiento científico, es la madre de todas las ciencias. Y por supuesto que es la madre de todas las ciencias porque intenta argumentar, intenta fundamentar, reflexionar sobre estas preguntas. No solo responder porque sí, intenta hacerlo, pero con un respaldo de por medio. Eso, queridos estudiantes, hasta el día de hoy dejamos hasta ahí simplemente, ¿cierto? Estuvimos viendo entonces en la primera cápsula, si es que todos podíamos filosofar y en esta segunda también retomamos esto. Nos estamos dando cuenta que sí, pero para eso necesitamos ciertos requisitos y nos vamos dando cuenta también que hay ciertas características de la filosofía. Entonces necesitamos tener en cuenta esas características, esos requisitos para que alguna otra, una que otra persona, ¿cierto? Pueda involucrarse en lo que es este mundo de la filosofía. Cualquiera que pueda o que quiera involucrarse en este mundo debe cumplir con estos requisitos o con estas características, ¿ya? Eso, queridos estudiantes, por el día de hoy los dejo. Espero que se encuentren muy bien. Si van teniendo dudas, como ya les había comentado, acérquense a su profesora, Denise Salazar, que ella va a estar respondiendo todas las dudas que ustedes tengan respecto de esta información y de la guía que se les viene, que también les vamos a presentar, que tiene mucha relación con lo que vimos en esta clase. Espero que se encuentren muy bien. Y ya nos estamos viendo en una siguiente cápsula. Chao, chao, nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.